Parece un juego de niños, pero es tarea de titanes. La planta hidrodesulfuradora de Ture produce combustible ecológico para que el cielo mexicano sea más azul. ICA contribuye con este granito de arena para que nuestros niños respiren aire más limpio. Desde hace 50 años, en ICA, hacemos realidad grandes ideas. ICA.